Los momentos de meditación para reflexionar el problema que aquí nos mantiene reunidos, en el caso personal de la neurosis, al toque de la campana comenzamos y luego vamos a terminar. Por mi parte ha sido todo, adelante. Voy a presentar a mis compañeros, a mis padrinos que me están apoyando en esta junta. Buenas noches compañeros, mi nombre es Jesús, yo soy alcohólico. Hola. Buenas noches, mi nombre es Guadalupe y soy alcohólica. Hola. Voy a leer el pronunciado compañeros que dice así, Simpiemos nuestra mente y espíritu de todo pensamiento negativo, despojémonos de preocupaciones, amargura y prejuicios, las personalidades, los modos de ser, las acciones cometidas, los préstamos y otros negocios han quedado afuera. Vamos a escoger lo mejor de nosotros mismos para compartirlo. Seamos tolerantes al interpretar lo que digan y sobre todo guardemos en secreto la confidencia y la identidad de los presentes para que no se sienta traicionado ni detraudado, sino que más bien sienta en viva nuestra fraternidad. Que Dios me libre de que mis palabras y mis actitudes las sirven a alguien porque serán culpables de que se aleje del grupo en su posible recaída y tal vez de su muerte. Pues bien compañeros, les voy a leer el pronunciado del grupo. El grupo esciende una luz y despertarle su conciencia. Es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema en común y ayudar a otros a recuperarse de sus adicciones. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar su adicción y vivir la experiencia. Para ser miembro no se pasan honorarios ni cuotas, los mantenemos con nuestras propias contribuciones. El grupo enciende una luz, no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No decente venir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenerlos sobrios y alcanzar el estado de sobriedad. Buenas noches compañeros. Compañeros, vamos a dar el cierre de nuestra doceada de unidad a través de estos 15 años que estamos celebrando compañeros. Yo les diría de una manera sencilla, noble y sin crear prejuicios. Los primeros alcohólicos también terminaban sus sesiones con la oración al Padre Nuestro. En esta ocasión compañeros, yo les pido que también iniciemos esta junta con esta oración. Nos pongamos de pie. La letra dice Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santo y en el cielo de la oración. Venga a nosotros tu reino, haga el Señor tu voluntad en la tierra. Como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día. Recuerda nuestras ofensas, como también nosotros preparamos. No nos dejes caer en la oración, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Porque Dios es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Bien, compañeros, agradeciéndoles a toda la universidad… Tenemos casa llena, casa llena. También, compañerina Alejandra, que nos hace el honor de cerrar esta doceada, compañeros. La verdad que no quiero tener mucha gratitud hacia todos ustedes, o quiero y tengo la gratitud hacia todos ustedes, a quien mis padrinos que hacen el cierre de este grupo. No sé, quiero tener las palabras más remontentes, pero son las más sinceras, que es de gratitud que tengamos, y que tengo el honor que esté, mi madrina Alejandra Sierra, para compartir y hacer el cierre, compañero. De hecho, la presentación es corta, y Marina, en esta ocasión, nos va a apagar todo esto. Gracias. Compañeros, buenas noches, yo soy Alejandra y soy alcohólica. Antes que nada, yo quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí en mi grupo, es el grupo donde yo milito, es el grupo que lo abrimos hace 15 años, aquí junto con el padrino Héctor, y ver que el día de hoy se cumple 15 años, para mí es un honor en estar en este cierre. Además, sorprendida, nosotros esperábamos poquita gente, yo dije, van a venir unos cuantos nada más, ¿no? Bueno, poquitos son los que van a venir hoy, agradecida estoy con Dios que esta noche me acompañe el Team Sierra. Toda la gente que estuvo compartiendo esta semana, gracias padrino, ¿no?, por esta oportunidad de estar en el cierre. Y el tema, este, me gusta, me agrada, porque es como si escucháramos a Dios, ¿no? Yo creo que este tema, la razón por la cual fuiste escogido, es como la voz pura de Dios, porque en algún momento cuando yo llegué a Dios, a Alcohólicos Anónimos, mi padrino, yo tenía un padrino que era médico, Víctor, se llamaba o se llama, no sé, si todavía viva, este, él me dijo en una ocasión, en un apadrinamiento, me dijo, Ale, es bien fácil escuchar la voz de Dios. Y dije, este hoy está, pero si repinche loco, ¿no? Pero era real, ¿no? Al tiempo vas entendiendo que efectivamente puedes escuchar la voz de Dios. Y para mí este tema, que fue de los primeros que, este, que leí por sugerencia, este folletito, pero que nos dice muchísimo, me da a entender que Dios, a través de unas líneas, es capaz de hablarnos y explicarnos el por qué estamos dentro de una agrupación. Y hoy sé que todos los que estamos dentro de una agrupación, es por un motivo y es por una, por una razón. Dice ahí que, este, que este don no se lo dio a cualquier pendejo, ¿no? Se lo dio a las personas que estaban enfermas, se lo dio a las personas que estaban desahuciadas, se lo dio a un grupo de hombres y mujeres que tenían que compartir este fenómeno. Este, 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 este tema nos da unos putazos bien chingones al eco, ¿no? Porque nos dice que es un grupo de hombres y mujeres, y yo siempre he dicho, para que tú llegues a ser hombre y para que llegues a ser mujer, se necesitan muchos años dentro de Alcohólicos Anónimos. Hay muchas pinches chilindrinas, ¿no? De esas putas berrinchudas, quejumbrosas, que están chingui chingue la madre, y más si tienen marido las ojetes. No, exigentes, las hijas de la chingada, es que no me quieres, es que ya no te importo, es que ya todo te importa menos yo, y es que yo debería de ser tu prioridad. O sea, quejumbrosas, ¿no? Se la pasan chille y chille, se la pasan exige y exige, ¿no? Es que yo debería de ser primero que cualquiera. Cuando la realidad es que cada quien tiene el lugar que se merece. Yo siempre he dicho, si la gente no te da tu lugar, es porque no te lo has merecido. Yo en esta vida siempre he entendido que para tener el respeto, el amor y la confianza, te lo tienes que ganar, y no cualquier pendejo se lo gana, ni cualquier pendeja se lo gana. Y para que lo tengas a través de otro ser humano, es porque tú tienes que dar exactamente lo mismo. Tienes que dar respeto. Tienes que dar confianza. Tienes que dar amor. Y entonces, cuando dice que es un grupo de hombres y mujeres que son portadores de un fenómeno, fíjate cómo nos describe. Somos un fenómeno. Lo que nosotros hacemos somos un fenómeno. Es un fenómeno. Dicen que es el milagro del siglo XX, ¿no? Ahí los que le hallan. Dicen que somos un milagro. Pero ahí dice que somos un fenómeno. Y un fenómeno es algo que se sale de todas las perspectivas, que se sale de toda la mente humana, que solamente fue creado en la mente de un poder superior. Imagínate, tanto pinche víbora, tanto pinche alacrán, tanta maldita tarántula dentro de un grupo, güey, ¿no? Pinches escorpiones, ¿no? Pinche gente que te traiciona, gente que te miente, gente que te critica, gente que está chingando. Solamente en un grupo se da eso. Bueno, y en las familias también, ¿no? Sí, porque es muy común en las familias. Y entonces dice que somos un fenómeno. Y yo cuando leí dije, no, este, pero bien pendejo, yo fenómeno, pues ni que tuviera cuatro patas, ni que tuviera cinco ojos. O sea, yo soy algo bonito, algo creado así, chingón. Pero no me daba cuenta que lo que yo portaba, la enfermedad que yo portaba, sí es un fenómeno. Yo siempre pensé que no era alcohólica. Ya ven que hay unas putas borrachas y más las neuróticas, las hijas de perra, ¿no? Que beben y beben y vuelven a beber las culeras, pero dicen que son neuróticas y están en los grupos y apadrinan, ¿no? Y se ponen bien al pedo, pero dicen que son neuróticas, que ellas no son alcohólicas. Y uno les tiene que creer y luego hasta se emputan, ¿no? Cuando les dice, madrina, usted es una pinche borracha y ya casi, casi de banqueta. No, madrina, yo soy neurótica. A mí mi padrino me dijo que yo soy neurótica, ¿no? Otro pinche maldito cómplice culero. Porque solamente un pendejo da una sugerencia. Si estás viendo que la pinche personita esa es borracha, pues, ¿por qué le vas a decir que es neurótica? Pero nada más es por la falta de leer, porque hay una madre así, igual de chiquita, que se llama la tabla de la alcoholomanía, donde ahí te especifica dónde está situada, ¿no? Y entonces, yo no me consideraba alcohólica. Creí que yo era la mujer más perfecta de este planeta, la mejor esposa. Ya ves que todo te crees, ¿no? La mejor esposa, la mejor madre, la mejor hija, la mejor compañera, la mejor hermana, ¿no? Porque yo de mi mamá soy hija única, sí tengo unos hermanos, todos de diferentes mamás. No, mi papá es un chingón de esos culeros que dejan abandonados a sus hijos. De esos que, bueno, este pendejo ni los domingos iba a dejar el gasto el ojete, ¿no? Ya ves que se da mucho en los padrinos, que ni siquiera les dan de tragar a sus hijos. Las pinches viejas tienen que estar mendigando el maldito gasto. ¿Qué me vas a dar? Ahora sí tienes, ahora sí vamos a comer, hijo de tu puta madre, ¿no? Pero si no dan en el pinche grupo, pues menos van a dar en su casa a los sujetos, ¿no? Y entonces, pues yo me consideraba una persona normal, yo no me consideraba un fenómeno. Pero dice ahí que tampoco se lo dio al orgulloso. Y yo soy una persona sumamente orgullosa, orgullosa. O sea, le rayo hacia la pinche soberbia, porque hay unos que dicen soy bien soberbio, pendejo. No sabes ni leer, hijo de tu puta madre, ya sientes que eres bien soberbio, pendejo, ¿no? Y entonces, cuando dice ahí que no se lo dio al orgulloso, dije, pues entonces a mí tampoco me lo dio, porque si algo se recupera dentro del programa, justamente es esta parte del orgullo. Si apenas sientes que ya medio la libras tienes un inventario, ¿no? O ya tienes ciertas 24 horas y puta ya te crees la madrina de madrinas, hija de toda tu perra madre, güey. Ya no quieres que nadie se meta con tus aijados, cabrón. Ya sientes así como que te los van a robar, te van a robar la pinche maldita enfermedad si ya con la mía tengo, güey, como para estarme robando la enfermedad ajena. Pero así piensan las pendejas o los pendejos, ¿no? Apenas te dan un pinche servicio y ya sientes que vuelas, hija de toda tu perra madre. Y entonces yo dije, pues tampoco me lo dio, porque soy bien pinche orgullosa. Pero también dice ahí que no se los dio a los encumbrados, güey, no se los dio a los científicos, te lo dio yo a ti, pinche enfermita, güey. O sea, la aportación que tú vas a dar es tu grande y perversa enfermedad, idiota. O sea, no vas a hablar de que eres bien chingona, tú vas a hablar de la puta perversa enfermedad que tienes, seas alcohólica, drogadicta, seas comedora compulsiva, adicta a la verga, a lo que seas adicta, güey, pero tú vas a dar el pinche testimonio de lo que has hecho, cabrón. O sea, no vas a decir que vienes a, que has recuperado un chingo de cosas cuando tu pinche locura todavía la traes latente, güey. Lo que vienes a hablar justamente es lo que has hecho a través de tu pinche maldita enfermedad. Y a través de mi pinche maldita enfermedad, obviamente yo quería que el papá de mis hijos me amara. Fíjate cómo es la puta vieja pendeja. O sea, ¿quieres que un pinche socotroco, bueno, pan y madres, alcohólico, borracho, inseguro, pedigüeño, hijo de su puta madre, robamonederos, el perro, güey. O sea, para nada es bueno, bueno, ni para coger el hijo de su puta madre. ¿Quieres que te ame? ¿No? Bueno, hay unos que ni eso tienen. Y entonces, yo era de esas mujeres que esperaba que otro ser humano me amara. Ya ves que cuando eres medio carentita, cuando tienes así poquita inseguridad, güey, cuando tu pinche autoestima no la tienes ni de dos pesos, hija de tu perra, madre, güey, allá andas buscando quien te la levante, allá andas buscando quien te ame y quien te quiera y todos los días le preguntas, ¿verdad que sí me amas? Pincha arrastradita, pinche migajera de amor, fíjate qué feo de estar que le estés diciendo al otro pinche socotroco me amas y el otro que te va a contestar sí de buena voluntad, ¿no? para que no te sientas tan mal. Está bien, te quiero un poquita, no, y todavía le preguntas, ¿de aquí a dónde? ¿Ves? En la cara de interrogación que tiene el otro pendejo así como que, ¿qué le digo, güey? O sea, donde más he sido ha sido a Chimalhuacán y creo que siento que tengo pasaporte, ¿no? Y cuando no te dicen las cosas que tú quieres, te indignas, te indignas, como si no serás idiota, te indignas porque no te dicen que te aman. La mujer quiere escuchar que le digan una pinche hermosa mentira, güey, mentira. ¿Tú crees que un pendejo que te golpea, que te insulta, que te viola, que te sobaja, que te humilla, que ya te engañó, que ya se cogió a otra, ¿tú crees que te va a querer? Por mucho que venga a Seín, que haga su primer inventario, le manden reparaciones, bueno, ya está hizo cuarta el hijo de su puta madre, güey, ya te prometió que ahora sí con todo y vámonos recio y la chingada, ¿tú crees que te va a amar? Si ya a otra estuvo en sus brazos y no fuiste tú, güey. A otra ya le dijo al oído, te amo. Y tú se lo tienes que estar pidiendo. Y la otra sin pedírselo, así le sale natural, expontáneo, bonito. Tú sí eres el amor de mi vida. ¿Dónde has estado escondida tantos años, cabrón? ¿Cómo no te encontré unos años atrás y hubiéramos sido, hecho nuestra vida útil y feliz, cabrón? No, porque aplican el programa bien bonito. No, yo ya voy en el doceavo paso, yo ya soy todo amor, comprensión, ternura, da vivosidad, güey, ¿no? Ya Dios está en mí, por eso te amo. Y se avienta en él, yo te amo espiritualmente, hijo de su pinche, ma. Y entonces, obviamente yo pensé que esas cosas no existían. Yo siempre fui una mujer y lo dije mucho tiempo que no sabía, ma. Yo no amé a mis hijos, yo no amé a mi madre, yo no amé a mi familia. Bueno, yo no me amé ni a mí misma, güey, porque para poder amar a otro ser humano tienes que amarte a ti. ¿Y tú crees que una pinche vieja arrastrada se ama? ¿Tú crees que una pinche vieja migajera se ama? Entonces, ¿cómo pueden hacer sus putas mamadas y decir, es que es el amor de mi vida? ¿No? Si ni siquiera tú te amas, ¿tú crees que una mujer que no tiene dignidad, que es capaz de hacer lo que sea para conservar el pinche pedazo de longaniza y tienen al marrano completo en su casa, güey? ¿Tú crees que se aman tantito, cabrón? No, no, se aman, güey. Y es una pinche falacia el que digas es que amo mucho a mis hijos, cabrón. Imagínate todo lo que le estás enseñando a tus hijos el día de hoy a través de tu manera perversa de vivir. Luego a tu hija si le quieres decir que ese no, ese no le, no le, no le, este, no, no, no le conviene, así si lo han dicho ustedes, no le conviene, güey, ¿no? Y yo creo que tus hijos voltean y te dicen, a ti tampoco te convenía mi papá y allí estabas de pinche rogona, güey, ¿no? Y entonces yo no entendía cuando los alcohólicos me decían que yo era la portadora justamente de un mensaje, güey, de vida. Cuando todos mis mensajes eran de muerte, porque el alcohólico trae mensaje de muerte, güey. Yo fui de esas mujeres que se intentó suicidar muchísimas veces, güey, porque sentía que no pertenecía ni a la familia, ni a la pareja, ni a mis hijos, ni a nadie, güey. Yo fui una persona que constantemente le pedía a Dios si existes, déjame morir, güey. No permitas que abra los ojos, cabrón, y estando dentro de un grupo, no nada más fuera de una agrupación, también estando dentro de una agrupación, porque el hecho de estar en una agrupación no te garantiza que vas a estar bien. Entre más mal estés, quiere decir que el programa te está funcionando, cabrón. Si tú dices, que a través del programa estás de poca madre, déjame decirte que nada más te estás haciendo pendejo dentro de un aula de recuperación. Cada que escuchas a los compañeros y escuchas la terapia y escuchas las tribunas y escuchas las juntas, güey, bueno, y si en tu grupo hay juntas de estudio, güey, ¿no? Porque ya actualmente ya en los grupos ya no hay juntas de estudio, ya no hay tribuna, ya se la pasan a la vare, a la vare, a la vare y a la vare, güey. Pero cuando realmente hay un trabajo dentro de una agrupación, obviamente nunca vas a estar bien, siempre vas a andar de la chingada, siempre vas a andar rebotando, siempre te vas a identificar con la pinche socotroca que habló, que lloró y que su marido y que sus hijos y que díganme qué hago y es que ya lo quiero mandar a la verga pero no sé cómo y por dentro dices yo también, hijo de su puta madre. Y es tan fácil le mandar a la chingada a un güey, nada más con que le digas vete, güey, agarra tu bolsita negra y sacse a chingar a su madre, eso es lo único que tienes que hacer, yo no sé por qué se le hacen tanto de aper. Vienen y lloran y sufren y es que ya no lo aguanto y es que ya no lo quiero y es que ya mejor estaba sola, pues quédate sola, güey. O sea, te encanta la lástima, que te tengan lástima y es bien ojerte que una persona esté contigo por lástima, güey. Eso de que te ven y dicen si te mando a la chingada otra vez vas a estar con tus mamadas de que te vas a intentar matar, voy a tener que estar en el puto hospital, voy a tener que gastar dinero, voy a tener que hacer un chingo de cosas y entonces mejor aquí me quedo contigo aunque siga nada más por lástima, güey. Y a veces los hijos están igual. No creas que tus hijos están contigo porque te quieran mucho. También están por lástima. Puta, si le digo que ya me voy y se va a enfermar y va a decir que le va a dar un pinche paro cardíaco y va a estar chingando a su puta madre, ¿no? Mejor aquí me quedo. Si cuando se va a una puta fiesta, ¿cómo te pones? ¿Y dónde estás? Y cada cinco minutos una pinche... ¿Cómo estás? ¿Y dónde estás? ¿Ya vienes? Y su puta madre, putas, ya. Mejor te hubieras ido a la fiesta con él, culera. Para que dejaras de estar chingando. O estás cuidando a tu princesita, no se la vayan a coger y ni cuenta te has dado que ya trae kilómetros de verga bien recorridos, cabrón. Ya nada más esperas cuando te diga qué crees vas a ser abuela, ¿no? Y entonces cuando me dice ahí que nos dotó de un don y que se lo dio al borrachín, güey. Y no nada más al borrachín, ¿eh? A la neurotiquita, a la nerviosita, dice Connie por ahí, ¿no? Pinches viejas nerviositas. Siempre andan mal, cabrón, ¿no? Siempre andan enojaditas, güey. Ninguna verga les embona. Yo no sé si están así porque su marido ya no se las coge o están así porque no tienen marido. Ya no sabes qué sugerencias dar en esos casos, cabrón, ¿no? Si deja al marido, consíguete un marido. Pero al final dice que nos dotó de un don y entonces cuando a mí me hablan de dones, yo entiendo que los dones son, o sea, amor, alegría, comprensión, tolerancia, ¿no? Los dones son los frutos del espíritu que viene en nuestras santísimas escrituras porque eso es lo que viene ahí. Y entonces dije, bueno, pues yo no doy ni comprensión, yo no doy ni amor, ni estoy alegre, estoy que me lleva la chingada, güey. Vivo con un culero que ni siquiera amo, vivo con un ojete que ni siquiera quiero, vivo con un güey que todas las mañanas despierto y digo, vale, verga, si amaneció, este, vivo el hijo de su puta madre, güey, ¿no? Yo que ya había soñado que se lo había cargado la chingada, güey, y al final voltea y todavía te dice, ¿qué hubo? ¿no? ¿Y qué vamos a desayunar? ¿no? Lo primero que dice el pendejo. Y tú bien enputada y yo todas las mañanas que daba de desayunar dijo, yo decía, ¿y si le pongo arsénico? ¿y si le pongo veneno para ratas? Porque esa es la locura de una puta enferma, las cosas que no dices en tu grupo, maldita perra, güey. O sea, no vienes a decir realmente lo que pensabas cuando el ojete llegaba borracho, no vienes a decir lo que pensabas cuando el culero te violaba, porque era huevo, no era si querías o no querías, era huevo, güey. Y si no querías, como te decía, pinche puta, güey, ¿con quién te fuiste a coger que ahora no quieres, cabrón? Y son las cosas que te vas guardando, tus pinches malditos secretitos, güey. Y luego, cuando sabes que tiene a otra, pinches viejas, ¿cómo le hacen? Apadrínenme. O sea, ¿cómo se tolera esa situación que sabes que anda con otra, que todas las mañanas te preguntas, ¿se fue a trabajar o se fue al hotel? ¿Se fue a trabajar o se fue con la pinche vieja? ¿Y quién será? La pinche duda te mata, güey. ¿Y cómo será? Y será güera y será monena y será de pelo corto y estará más buena que yo y estará más esto y estará más aquello y al final, cuando te enteras, porque todavía hasta preguntas, nada más quiero saber quién es. Como si sabiendo quién es la vas a mandar a chingar a su madre, te vas a quedar ahí porque te encanta manipular y controlar a través de la puta lástima, porque la puta enferma así es, güey. Cuando sabes quién es, nada más es para tener el pinche control, porque sabes que a través de eso lo vas a tener un ratito bajo tus pinches malditos huevos, pero al final no lo vas a dejar, porque eres carentita, güey, porque eres así una personita que le gusta mejor ser plato de segunda mesa que ser el puto maldito banquete, güey. Por eso te quedas. Y entonces a veces yo digo, ¿qué se sentirá? Y de esas cosas a veces no hablan dentro de los grupos, de esas cosas las madrinas, lo que callamos, las madrinas, no son capaces de dar en la vivosidad todo lo que se les ha dado, güey, a través nada más de decir esta soy cabrón. Total, ya lo sabemos, nada más lo queremos escuchar de ti. Se te ve, hijo de su puta madre, güey. Cuando entras así en el grupo, dejas tus problemas en la puerta y llegas en tu pinche posición de madrina, güey. ¿A quién apadrino? ¿Quién anda mal? Y luego todavía te preguntan ¿cómo anda madrina? Bien. ¿Chingón? Poca madre, ¿no? Y entonces me dicen que el don se lo regaló al borrachín y yo decía borracha yo. Si yo no soy borracha, güey. O sea, yo nada más tomaba cada ocho días en las fiestas, nada más, pero borracha yo no soy, cabrón. Y escuchaba a los compañeros y decía ellos sí son borrachos, ellos sí están mal, ellos sí han fondeado, yo no. Para mí el concepto de un pinche borracho era un güey de esos mugrosos que traen el puto costal y que traen a su pinche bola de perros atrás de ellos, güey. Los que se quedan en la calle. Pero ustedes amablemente me hicieron recordar que yo también muchas veces me quedé en la calle hasta su puta madre de borracha, güey. O si no, drogada. Que no es fácil para una mujer decir sí me quedé en la calle. Yo me quedaba tirada en un parque que estaba entre la vocacional en donde yo iba y el metro tasqueña había un parque donde ahí terminábamos las pinches borracheras y ahí nos quedábamos dormidos, cabrón. Pero yo decía que borracha yo no soy. Cuando los folletitos me dicen usted es alcohólica desde la primer copa que usted toma, güey. Nada más que está en diferentes posiciones. A lo mejor a usted no le ha afectado tanto, pero usted ya tiene la puta enfermedad. Además, sus pensamientos y sus actitudes son las de un pinche alcohólico, son las de un puto borracho, güey. A lo mejor empezó a beber después, pero la pinche enfermedad usted ya la traía, cabrón. Además, conductas aprendidas, güey. Yo también lo vi a través de mi mamá, una mujer que bebía constantemente. Yo tengo un papá, sí, todavía lo tengo, creo, creo que no se lo ha cargado la verga, ¿no? Un señor borracho y marihuana hasta el día de hoy y ciego gracias a su pinche drogadicción. Obviamente tenía que salir borracha, güey. Yo luego todavía me sentía sola, como nos encanta este pinche desmadre de que le puedes echar la culpa a los demás. Eres así por tu mamá y eres así por tu papá y eres así por fulano, porque los grupos nos enseñan eso, a estar de pinches quejumbrosos y yo decía es que soy así por mi mamá y es que soy así por mi papá y es que el borracho es mi papá y es que la matriarca es mi mamá porque yo vengo de un pinche matriarcado bien chingón, chingón, donde las putas viejas son las que mandan, las que gobiernan, las que dicen cómo es, güey. Y yo me sentía orgullosa de ese desmadre, pero no entendía por qué mi mamá estaba sola, cabrón. Fíjate qué curioso, se sienten bien viergas, bien chingonas y al final se quedan solas como perras, güey. Es que no voy a permitir que me golpee, pues entonces ¿por qué está sola, culera? ¿no? Es que yo nada más con un hombre de adeveras, si fueras una mujer de adeveras, tendrías un hombre de adeveras, pendeja, pero usted es una pinche vieja a medias, usted es una puta mentirita, cabrón. Y entonces, pues a mí me dan este don y el don de poderles decir que yo era una persona que decía que sufría de amadres, pero la realidad es que jamás sufrí, ¿quién va a sufrir cuando anda bebiendo? No mames, güey, no, nadie sufre cuando bebe, nadie sufre cuando te drogas, no, es bien chingón andar hasta su puta madre de drogada y es bien chingón andar hasta su puta madre de borracha y es bien chingón cuando tienes un putero de amigas alrededor, güey, y es bien chingón cuando estás cotorreando y la música y su puta madre donde se sufre es cuando todos empiezan ahí, güey, donde te empiezas a quedar sola como siempre has estado, güey, sola, cuando empiezas a comprar amigos es bien bonito, yo le robaba a mi mamá para comprar amistades, porque tampoco de eso no hablamos las madrinas, todo lo que te robaste en la casa diciendo que ibas a ir a la escuela y que necesitabas un libro, güey, es una manera bien bonita y sutil de robarle a tu mamá, cabrón, pero eso tampoco lo decimos, ni siquiera en la pinche escritura lo has dicho, güey, yo le robaba a mi mamá un putero de vez, necesito un libro y necesito copias y me acaban de pedir esto y me acaban de pedir aquello y el dinero nada más sirvió para poder comprar amigos, es lo único que sirvió y entonces entendía esas palabras que se lo había dado al pinche borrachín, al desecho de la sociedad, fíjate cómo te dice, güey, y tú que te sientes bien verga porque eres madrina o eres padrino y ahí te está diciendo que eres el puto desecho de la pinche maldita sociedad, güey, del puto mundo, güey, o sea, nadie te quiere, ni en tu casa te quieren, por eso están aquí, culeros. Bueno, ni en su grupo. Ya los mandaron a la chingada y se vinieron aquí a la junta, güey, ¿no? Porque es bien culero que no te quieran en tu casa, pero que ya no te quieran en un grupo después de la verga. Que te digan gracias a sus benditas actitudes a que se achingara a su madre, güey. Y ahí andas de pinche pájaro alambrer. Una junta aquí, una junta allá, una junta allá y pasado mañana una junta acá y todavía se suben las fotos aquí con mis amigos. Ni te conocemos, perro. Ni te conocemos, güey. Porque así le ponen. Luego me etiquetan aquí con mi amiga, les digo, hija de su puta madre, güey. La primera vez que la veo a la perra y dice que es mi amiga, güey, pues cuando fuimos a chupar juntos. Yo soy mamona, güey. Cabrón. A mí se me nota, güey, y me vale verga, güey, ¿no? Pero aquí están. ¿No? Se quejan y se quejan, padrino, ¿no? Qué pinche soberia que su... Pero ve, mira la pinche sala está hasta su puta madre, güey. Y no creo que porque vengan a cenar ni va a alcanzar, güey, ¿no? Ni va a alcanzar, güey. O sea, si venían a cenar, se la pelaron, ¿eh? Yo no, padrino. Nada más es para los del grupo. Nosotros nos vale verga. Y entonces dice ahí que no se los dio ni al encumbrado, no se los dio a los sacerdotes, bueno, ni a tu puta madre se lo dio. ¿Qué culero ha de ser como mamá, como esposa, que tú toda la vida le hayas dicho a tu pinche borracho deja de beber y no lo haya hecho? Y que llegue un pinche grupo donde hay un putero de locas, de locos, y que por ello sí haya dejado de beber, fíjate. Pinche frustración de su puta madre. Primero quieres que vaya a un grupo porque ya no lo aguantas porque es un pinche borracho. Y ya después que está en un grupo ¿a qué vas tanto? Seguramente te andas cogiendo a las madrinas, ¿no? Seguramente te andas cogiendo a los padrinos. Tú nada más proyectas lo que traes en la puta cabeza. Tú criticas lo que practicas, mi reina. Nada más, cabrón. Alguien que no lo ha hecho no se preocupa, pero como tú ya vienes medio recorridita, ya lo has hecho con los padrinos, ya lo has hecho con las madrinas, entonces sabes, güey, que él no va nada más a su recuperación. Anda buscando quién va a ser tu próxima sustituta, güey, ¿no? Y luego llegan a los grupos y ya ven que ahora la pinche enfermedad está más cada vez en gente menor, ¿no? Ahorita que está aquí Jenny tiene chamaquitos bien chiquitos, ¿no? Jenny es mi psicóloga, mi maestra, mi amiga, mi hermana. Y cada vez la pinche enfermedad está en gente menor de edad. Y entonces tú ya estás cuarentona, fíjate, cuarentona, medio chimuela, güey. complejo de Mónica Naranjo, la mitad negro y la mitad güero, ¿no? Porque a ti se te invirtió el cerebro, güey. Mónica Naranjo tenía la mitad güera y la mitad negra y tú te confundiste, pendeja, hasta ciega estás, tú le dejas la mitad negra y la mitad güera. Medio arrugadita. Ya con la autoestima así hecha mierda. Y luego ves que las compañeras de tu marido están noventa, sesenta, noventa. Hijo de su jovencita, de veinte años, hijo de su pinche madre, ¿no? Las ves y empiezas a enloquecer. Dime si no estás puteada y en lugar de integrarte al grupo, ya no vayas. Te importan más los del grupo que tu familia. Ya te pinche loca. A veces tenemos amnesia. Se te olvida las putizas que te acomodó. Se te olvida la manera en la que bebió. Se te olvida la manera en la que se drogó. Se te olvida las pendejadas que hizo. Y tú crees que con tu gran amor vas a poder sustituir un programa de doce pasos donde los va a ayudar a tener una pinche recuperación que no te has dado cuenta que hace mucho tiempo su mejor amante fue el alcohol y la droga. ¿Qué te hace pensar pinche vieja loca que ahora sí va a dejar un programa de recuperación por tus nalgas? Ya están aguadas, güey. O sea, no creo que les gusten tanto, cabrón. ¿No? Si no, ¿desde cuándo lo hubiera hecho por ti, güey? Y es el peor error de la familia. Nuestro primer tropiezo que tenemos dentro de una agrupación es la puta familia, güey. Primero te chinga y después ¿para qué vas, cabrón? Y luego cuando vuelve a beber dices no, es que el grupo están bien mal. Los padrinos están bien pendejos y la única pendeja o el único pendejo aquí eres tú. ¿No te das cuenta de la pinche magnitud de la puta enfermedad que tenemos? Si no te has dado cuenta o no entendiste, güey, que tenemos una pinche perversa enfermedad del alma. Estamos puteados del alma. El alma está podrida. Está llena de odio. Está llena de resentimiento. Está llena de conmiseración. Está llena de laceración. Está llena de heridas, güey. Que no se sanan en dos meses ni en tres meses ni en un año, cabrón. Tenemos una pinche perversa enfermedad que es para hoy y para toda tu maldita perra vida, güey. Es para toda tu perra vida, cabrón. Y el día que tú te vayas estás destinado a volver a beber. El día que tú te vayas y nos dejes estás destinado a volver a beber. Y la puta vieja socotroca que lo sacó del grupo está destinada a sufrir el doble de lo que sufrió antes de que él llegara a una agrupación. Imagínate todo lo que trae y todo lo que aprendió. Imagínate todo lo que escuchó. Imagínate todas las pinches cosas que las frustraciones que tiene. Porque el alcohólico de lo primero que se llena es de pura pinche maldita frustración. Ya no puedes beber. Ya no puedes andar de culero. Ya tienes que trabajar maldito pinche inútil huevón bueno para ni madres, güey. O sea, eso es frustrante, güey. Tienes que dar gasto cuando toda tu pinche vida la pinche perra que tienes al lado fue la que te mantuvo. Y ahora le vas a tener que decir yo soy el que te voy a mantener. Son frustraciones. ¿Dónde putas vergas las vas a sacar si no está dentro de una agrupación? ¿Dónde chingados va a poder expulsar todos los pinches sentimientos malsanos que tiene el día de hoy, güey? Aparte los alcohólicos somos buenos para sustituir nuestras pinches malditas enfermedades. No bebes pero ¿cómo coges? Dejas de beber y empiezas a buscar a tu nueva hijada, cabrón. Porque luego las hijadas se convierten en las pirujas del grupo. Y se apientan el recorrido primero con un padrino y luego con el otro y luego con el otro hasta escalar hasta el líder. No, porque hasta son chingonas, güey. Van limpiando el pinche camino y les vale madres lo que tengan que hacer para conseguir sus pinches malditos objetivos. Porque estar dentro de una agrupación y trabajar con nuestra pinche perversa enfermedad está de la chingada, güey. No cualquier... Bueno, ni Bill W. Ni Bill W, güey. Imagínate todo lo que causa... Bueno, él nos lo explicó muy bien a través de sus depresiones. Todo lo que causa no hacer lo que antes hacías caes en depresión. Y hay gente que ni siquiera se ha dado cuenta que está en una pinche depresión profunda, cabrón. Lo primero que tenemos los alcohólicos al llegar a un grupo se llama depresión. Y hay gente que se mantiene en depresión. Por eso la ves entrando y bien triste y ¿qué tienes, madri? ¿Estás bien? Sí. ¿Tienes algún problema? No. ¿Quieres platicar? No, estoy bien, güey. Se tragan todas sus pinchos malditas emociones luego todas las veces ya todas pinches chuecas ya le dio diabetes y que tiene anemia y que está a punto de darle un infarto y que le duele la cabeza y que la culera no duerma. Ahora imagínate un pinche alcohólico viviendo con una maldita quejumbrosa. Puta, todo les duele, todo está mal, siempre están tristes y es que no sé qué tengo y es que no sé qué me pasa. Pues apadrínate, es que la madrina no me va a entender. No. ¿Te encanta tener el control? Porque eres manipuladora, hija de toda tu puta madre. ¿Tú crees que con tu pinche perversa enfermedad vas a retener al otro socro otro? Hoy no vayas porque siento que me va a dar un infarto. Y es que si no te veo siento que muero. Y es que si te tardas más de dos horas y luego ya ves que te encanta platicar con las madrinas, me pongo mal, mejor quédate. Mira, te hago unas palomitas, vemos una película y nos la pasamos de poca mar. Pero está en tu casa y está con el pinche maldito celular. y empiezas. Y empiezas. ¿A quién le estás mandando mensaje? A nadie. Sí, seguramente estás preguntando quién fue al grupo. Sí, seguramente estás platicando con tu ahijada. Sí, seguramente, y seguramente, y seguramente, y seguramente te va a mandar a chingar a tu madre. tarde que temprano, cabrón. Tarde que temprano. Y entonces, como no se lo dio a las mamás, las mamás vienen a investigar a dónde está su ternurita. Deja, Deja, yo vivo la experiencia. No, mamá, quédate en la casa. Yo quiero ver a dónde va mi criatura. No le vayan a hacer más daño. Y ahí viene la pinche viejilla. No, hijas de su puta madre. No. Ahí vienen a las juntas de preparación y cada que terminan, ¿cómo estás? ¿Tú vos fuerte? Sí, están bien mal. Ay, hijo, ¿a poco vienes a estos lugares? No. Se va a vivir la viejilla, la experiencia. Y resulta que se da cuenta que también ella es culpable o responsable, le dicen ustedes de que su pinche socotroco sea un maldito alcohólico. ¿Qué culero ha de ser darte cuenta que tú contribuiste a la enfermedad? Tanto de tus hijos como de tu marido. Porque vivir con una pinche loca es mejor beber, es mejor beber. Imagínate todos los días convivir contigo. mejor se van a beber. Y entonces la mamá y las esposas terminan viniendo a la agrupación para saber de qué se trata y luego salen con que este no es mi lugar. Yo no estoy tan puteada como ellas. Primer síntoma de la enfermedad se llama negación. Entre más digas que no perteneces a nosotros, eso quiere decir que estás más loca que nosotros. por lo menos nosotros ya aceptamos que tenemos una enfermedad. Todavía tú ni siquiera das el primer paso. Todavía no aceptas, todavía no te derrotas, todavía no te derrotas. Y entonces dice que como no se los dio a ellos, a nosotros nos dio este don que aparte tiene una grave responsabilidad. fíjate cómo lo maneja, no te está diciendo que es una responsabilidad cualquiera, te está diciendo que es una grave responsabilidad. Y a veces no alcanzas a entender cuál es esa grave responsabilidad. ¿Tú crees que es cualquier cosa padrinar a otro ser humano? Porque atrás de un ser humano no nada más está él, hay una vida, güey, hay una familia, hay unos hijos, hay unos padres, hay una pareja y tú dando una pinche mal sugerencia, no nada más no vas a desmadrar a él, vas a desmadrar a toda la familia, cabrón, toda la familia. Por eso dice es una grave responsabilidad la que te acaban de depositar, no es un pinche costal de papas. Y luego dice que no puedes estar chingando que tu tiempo es tan importante, que esta tarea es demasiado dura. No quieres ir a la hacienda, no quieres dar ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo. No quieres venir a tu agrupación más que cuando vayas este aniversario, por eso está hasta la madre hoy, ¿no? Pero cuando te dicen que esto se trata de tiempo, de dinero y esfuerzo, el alcohólico huye. Nadie está dispuesto ni a dar tiempo, ni a dar dinero, ni a dar esfuerzo. Yo ahorita quiero ver la séptima, güey. La más alta que tuvimos fue de mil cuatrocientos en la semana que vino el padrino Barney. Y no estuvo hasta la madre como el día de hoy. Yo quiero ver la séptima porque aparte yo soy la tesorera del grupo. Y ahí me voy a dar cuenta de cuánto le van a echar, ojetes. ¿No? Dígate, veniste, no saben, dicen que de Puebla o de Querétaro o de su puta madre. Nadie los invitó, ¿eh? Nadie. Ustedes vinieron porque quisieron y esto se trata de tiempo, de dinero y de esfuerzo, güey. Fíjate, yo como psicóloga compro una lana por una pinche cuarenta y cinco minutos de terapia, ¿sí o no, Eva? ¿No? Porque todo en esta pinche vida cuesta. Aquí te la estamos dando de a gratis. Estás chingando nuestro café porque compré un chingo de café para Dios. ¿No? Para la pinche doceava de unidad, güey. Hay que recuperar la lana, hay que pagar, de veras, padrino, hay que pagar renta, ya nos toca la renta, compañeros, hoy le vamos a entrar con la renta, ¿no? Porque hay que pagarla, tenemos quince días para pagarla y tenemos quince días para pagar el wifi porque tenemos internet, nuestro, ya vieron nuestro grupo de cego, bonito, ¿no? ¿Sabes cuánto nos costaron estas chingaderas, ¿no? Pero lo que hay ha costado, lo importante es que los pinches grupos deben de estar a la altura de quién eres, güey. Imagínate, entras un pinche grupo todo dado a la verga, con pinches tabiques ahí, todos pinches, bueno, ni pintados, güey, en obra negra, el pinche baño dado a la chingada, güey, bueno, aquí tenemos hasta tres, ¿no? ¿Hasta tres? Porque es parte de tu pinche proceso de recuperación, cabrón. Aquí te dicen que todo lo que tú aprendas es lo que vas a dar en tu casa y si tú quieres un grupo chingón, eso implica que tu casa va a estar mejor que el grupo, güey. Si tú eres capaz de desprenderte dentro de tu agrupación, eso quiere decir que te vas a desprender con el gasto en tu casa. Si eres capaz de tolerar a los pinches malditos enfermos, a las pinches socotrocas, a las cranas que están dentro de un pinche grupo, pinches neuróticas, güey, luego pasan y estará imputada la madrina, ¿no? Luego me dice mi marido le hiciste algo, no, hoy no he regañado a nadie, ¿no? Hoy no he regañado a nadie, hoy no le he dicho nada a nadie, ¿no? Ni te saludan, pero si toleras a estas pinches locas, vas a tolerar a la loca de tu casa, güey, porque es un proceso de recuperación en donde en el grupo vas a aprender lo que tienes que hacer para empezar a aplicarlo en tu casa, güey, porque el dono nada más lo vas a poder pasar con otros alcohólicos, lo vas a pasar en tu casa, no el pasar el mensaje de 20 vamos a vivir la experiencia, porque como me caen en la verga, hacen su puto desmadre y en tres días quieren que les solucionemos los pedos con sus hijos, lo que ustedes durante 20 años hicieron para desmadrarlos, y ahí traen a la pinche criatura, güey, es que anda mal, y usted tiene agrupación, no, pues usted vaya a vivir la experiencia primero, pendeja, ¿no? Aquí no trabajamos con niños, no trabajamos con niños, lo que trabajamos es con la puta loca que quiere traer un hijo, solamente en la cabeza de una puta enferma piensa que en un grupo le van a resolver lo que a ella ha desmadrado durante tanto tiempo, si la consigna en un grupo es que no llegue nadie de tu familia, nadie, güey, nadie, nadie, usted es el loco, usted es la loca, aquí nadie de su familia tiene que estar, porque si no, entonces el programa no ha operado en usted y por consiguiente usted no puede trabajar con su familia, si usted aprende lo que es trabajar en serio con la pinche enfermedad, va a poder rescatar a sus propios hijos, güey, sin necesidad de que vengan a un grupo, pero no vienes diario, jete, pero no aportas, hija de tu puta madre, güey, pero no haces servicio, pinche perro, güey, has de creer que te llevemos la pinche recuperación a tu casa, pendejo, ¿no? Así como los que se quedaron y lo están viendo por YouTube y por Facebook, güey, ya quiere la pinche recuperación a domicilio o por osmosis, y entonces dice que yo yo no tengo que alegar porque aparte Dios a mí me está dando el tiempo, la forma, el trabajo, porque aparte me está diciendo que no me va a poder, no me está dando algo más allá de mis fuerzas, o sea, si me lo está poniendo es porque yo puedo, el problema es que yo no me creo que puedo, si no creo que Dios pueda con mi caso, dice el principio, menos voy a creer que yo puedo con el caso de alguien más, y desgraciadamente o afortunadamente los ahijados que te tocan son igualitos a ti, por eso no los toleras, por eso. Esas veces que ves a tu ahijado y dices, hijo de toda tu puta perra, madre, ni entiende, perro maldito, cabrón, ya no lo voy a escuchar, maldito desgraciado, infeliz, poca su puta madre, es tu reflejo, no dicen que una mirada al espejo bastará, hazte cuenta que es tu espejo, güey, pinches viejas también quieren que les toquen puras chingonas normales que entiendan, te toca cada maldita loca, renuente, y luego tú igual de peor de culera que ella y pendeja, fíjate nomás la hijada pendeja y la madrina peor, ¿a dónde vamos a llegar? ¿a dónde vamos a llegar, güey? pero él me va a dotar de todo lo que yo necesito para poder trabajar con otro, pero eso lo aprendes en un grupo, por eso yo a veces no entiendo cómo se hacen padrinos al vapor, vienen una vez a la semana y eso si nos hacen el favor, porque si bien nos va cada 15 días y luego van a la hacienda y están chingando a su madre, quiero un servicio, díate nomás, dime si no estás pendeja, pinche puta idiota, güey, si sabes que no vienes, si sabes que, mira, ahorita porque ya quitamos las listas de los culeros que no dan la renta y de las ojetas que tampoco dan, pero ahí ponemos las listas, ¿sí o no, padrino? enero, febrero, marzo, abril, mayo, bueno, hasta nos pusieron la de julio, la madrina, es bien culero ver cómo vienen de vez en cuando y vacío, vacío, vas, ah, pero es mi grupo. ¿tú crees que en una cabeza normal, en una cabeza normal, te atreverías a decir es mi grupo cuando no vienes si no das? Pero en la cabeza de la pinche puta enferma sí lo dice. Está tan loca, está tan pendeja, está tan pinche socotroca que sí lo dice, sí lo dice, güey, mi grupo. Y anda presumiendo al grupo que ni viene, ni asiste, no, es el mejor, es el más chingón, va a ser la doceava de unidad y no la hemos visto, pero no fueran otras porque, qué puta, un cabecito, siéntese aquí más, bueno, hasta le hacen espacio aquí, siéntese, chingón, bonito, pinche puta, maldita enfermedad, güey. Le dan servicio de café, güey. ¿Tú crees que paseándose a las hijas de perra, güey? Y luego cuando les faltan el respeto, me faltó el respeto. ¿Quién lo provocó, güey? ¿Quién lo provocó, cabrón? Hay andas de pinche servicial, güey, cuando ni siquiera tienes el puto servicio, pero es parte de la pinche enfermedad, güey. Y todavía dicen que no necesitan estar dentro de una agrupación. Pero hay algo que me dice bien chingón, que cuando tenga un triunfo, me dé cuenta que solamente fue por la gracia de Dios, que no fue por mis chingonerías. O sea, que sí va a haber triunfos en doble A, porque ahí me lo está diciendo, güey, ahí me lo está diciendo. El problema que no es para todos. Siempre decimos, de acuerdo al trabajo, es el salario. Entonces, si tú todavía no tienes triunfos dentro de Alcohólicos Anónimos, será porque no has hecho nada dentro de Alcohólicos Anónimos para tenerlo. Yo siempre he dicho que la recuperación ahí se ve. Es bien bonito tener un chingo de escrituras, yo tengo 19. Es bien bonito acumular años, yo tengo un chingo de años ya dentro de doble A, voy a cumplir 26. Es bien bonito, güey. Pero dígame qué logros ha obtenido dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿qué ha hecho, güey? ¿Qué ha hecho? ¿De qué se puede sentir orgulloso esta noche de decir gracias a Dios? Gracias a Alcohólicos Anónimos también he logrado esto, parte de la recuperación porque ahí dice que voy a tener logros. Y los logros son en todos los aspectos, tanto emocional, tanto físico, tanto espiritual, tanto personal, tanto económico, güey, porque son todos los instintos que nosotros trabajamos dentro de una agrupación. Tanto sexual, güey, ¿ya dejaste de fingir los orgasmos? No, porque eso es parte de la recuperación, güey, o sigues de pinche mentirosa para que no se te vaya, porque somos re buenas para fingir, bueno, hasta finges que lo amas, finges que lo amas, bueno, hasta te encelas como si fuera de adeberas para que sienta que realmente lo amas un chingo, pero al final nada más se llama orgullo, cabrón, orgullo. Y entonces, al momento que yo vi los triunfos que yo tuve dentro de Alcohólicos Anónimos, pasaron muchos años, compañeros, pasaron 20 años para que yo viera los frutos de estar dentro de una agrupación y aparte de estar diario, yo no iba cada vez en cuando ni cuando se me paraba nada, güey, cuando la traía otra vez, no, güey, mi grupo quedaba en Tul de Hualco y yo iba diario, yo vivo aquí en Valle de Aragón, yo iba diario, güey, diario, diario, y durante 20 años yo nunca falté a una hacienda, güey, así se estuviera muriendo quien se estuviera muriendo, así estuviera el quirófano mi hijo, así estuviera quien se lo estuviera cargando la chingada, yo iba a la hacienda cada mes y si se podía dos o tres veces por mes, mejor, y cuando tú eres fiel al trabajo de Dios, obviamente Dios se va a desprender, Dios se va a desprender, a mí me han salvado del cáncer dentro de Alcohólicos Anónimos tres veces, güey, Madrina Margarita y yo sé que Dios también va a obrar, yo sé que Dios también va a obrar, y sabes por qué, no porque Dios sea muy pinche buena onda, cabrón, porque Dios también dice mi padrino Héctor, ve las intenciones, güey, con qué intenciones sirves, para una pinche estrellita más, con qué intenciones vas a escribir, otra medallita más, con qué intenciones estás en un grupo, para que digan que eres una madrina bien chingona, ojalá tus hijos digan que eres una mamá poca madre, güey, ojalá tus hijos digan que eres un papá bien chingón, no que eres el padrino más verga, y de todos modos los padrinos andan valiendo verga, años dentro de los grupos y sus hijos terminan también dentro de una agrupación, pero dice que entonces a través de esos triunfos yo tengo que decir que fue por la gracia de Dios, porque a mí no se me debe de olvidar la condición de enferma que yo tengo, yo tengo que adjudicarle todos los triunfos a un poder superior, si yo no se los adjudico si a mí se me olvida un día Dios también se va a olvidar que yo existo, cabrón, porque así como Dios te da manos llenas, también Dios te quita todo en un pinche maldito instante, güey, todo cabrón, todo, familia, dinero, salud, todo hijo de su pinche madre, hoy estás arriba pero mañana vas a estar abajo, cuando usted no entiende a través de la voz de los alcohólicos el mensaje que Dios está dando, Dios lo va a tener que poner en la pinche posición correcta para que la vida se empiece a burlar de usted, güey, lo que usted no entiende a través de lo que dicen los alcohólicos, de lo que dice su padrino, a través un tarde o temprano la vida te va a hacerlo entender de una pinche manera dolorosa y culera, güey, y no te va a gustar, no te va a gustar, cuando Dios habla, habla y habla en serio, cabrón, habla en serio, por eso dice ahí que nunca se me debe de olvidar que todo lo que tengo es por la gracia de Dios y la salud que el día de hoy yo tengo es por la gracia de Dios, pero dice ahí que también me van a criticar, fíjate, que mis intenciones las van a criticar, me van a juzgar, bueno, me van a acribillar, ya lo viví, pero también dice que es porque la gente no ha entendido la forma en la que tú has pasado el mensaje, porque dice que no se lo dio, se lo dio a todos, güey, porque no está haciendo distinción de razas y que debes de ser tolerante al trabajo de los demás, güey, por eso se los dio a los chamacos, a las viejas, a toda la comunidad gay, ¿no?, que la digna representante, la única representante de la comunidad se llama Scarlett Suge, la única, güey, digan lo que digan, cabrón, digan lo que digan, y se lo dio a todos, güey, y hay que ser tolerantes, cabrón, pero como hay mucho pinche maldito homofóbico resentido con su mamá, va a juzgar todo hijo de su pinche, ¿por qué ellos? ¿y por qué un adicto? ¿y por qué una neurótica? ¿y por qué su puta madre? Porque a usted le vale verga, güey, y cada quien va a pasar el mensaje como lo quiera pasar y lo va a escuchar quien lo tenga que escuchar. ¿Te imaginas cuánta gente de la comunidad han salido de su closet gracias a escuchar a Scarlett? ¿Cuánta gente de la comunidad ha entendido que las ganas de su vida fue porque no pudieron decirle a la familia que era gay o que era lesbiana? ¿Cuánta gente se ha ayudado a través de las redes sociales? Porque es lo primero que critican. Perdón, yo no tengo la culpa que ustedes no los inviten a compartir. Yo no tengo la culpa, güey. Yo no tengo la culpa que ustedes no les hagan la pinche invitación más que en su pinche maldito grupo. Y entonces dice que tengo que ser tolerante ante esas cuestiones, güey. pero tengo que entender que los demás están enfermos, son envidiosos. El alcohólico lo que puta más tiene es la pinche maldita envidia. Si te ve bien, te quiere destruir, güey. Y entonces yo volteo y veo mi caminar, volteo y veo el de ellos y digo, con razón está frustrado el hijo de su perra madre, güey. No. Pero tengo que ser tolerante ante esa pinche maldita enfermedad. Si yo no soy tolerante, la única que se va a poner mal soy yo y yo no estoy dispuesta a ponerme mal por un pendejo. La gente va a hacer todo lo posible para tumbarte, para derrumbarte a través de todo lo que has hecho, a través de tus logros, cabrón. Pero al final, cada quien tiene lo que se merece. Yo siempre lo he dicho, cada quien tiene lo que se merece y si yo tengo lo que tengo el día de hoy, ha sido porque me lo merezco según la visión de Dios. Porque si Dios tampoco lo hubiera querido, creo que tampoco lo hubiera tenido. ¿Sabes cuánto trabajo te cuesta dejar de ser mi gajera? Un putero. Un putero. ¿Sabes cuánto trabajo cuesta tener dignidad? De amades, güey. ¿Sabes cuánto trabajo cuesta tener valor como mujer? Dejar de ser la víctima. Un chingo, güey. Pero todo eso te lo da una agrupación. Estar dentro de un grupo, estarte apadrinando, servir, tiempo, dinero y esforo. Leer, cabrón. Leer, güey. Si algo tenemos dentro de los grupos es que somos sumamente ignorantes, cabrón. Ignorantes, güey. Por eso aceptas y aceptas y aceptas y luego vienen a presumir lo que no son. Un viejillo vino a presumir que era orador. Digo, puta madre, güey. Ni lo conozco, ¿no? Porque así dijo, ¿no? Soy orador. Yo creo que han de haber dicho, a ver, ¿quién me invita? ¿No? Porque luego así ponen en el Face, ando en la Ciudad de México y digo, querrá que la inviten a compartir, ¿no? Por eso anda diciendo dónde está. Ando en Guadalajara. No sé si piensa que andamos muy preocupados o quiere que alguien lo invite, ¿no? Por eso dice ahí, ¿cuánto me falta para decir? ¿Ya acabé? Por eso dice ahí que nunca se me debe de olvidar el día que llegué por primera vez. ¿Y sabes cómo llegué por primera vez? Yo no llegué sufriendo. Yo llegué en un estado de orgullo y de soberbia. Así llegué. Pensando que los del problema eran los demás. Yo no llegué pensando que tenía la necesidad de estar en un grupo. Por eso a veces prefiero que se me olvide la vez que llegué por primera vez. Porque Dios dentro del grupo, dentro de un programa, me ha hecho entender que ya que necesitaba estar en un grupo era yo. Qué bueno que la gente que estaba en ese momento conmigo, bendito sea Dios que ya se fue. Qué bueno que yo no me hice al 100% de mis hijos cargo. Porque seguramente si yo me hubiera hecho cargo de mis hijos serían unos pinches borrachos adictos como yo. Yo estoy bien orgullosa de lo que son mis hijos el día de hoy. Lo que han logrado. Sé que están enfermos igual que yo, pues imagínate, son mis hijos, no. Pero también estoy orgullosa que jamás han pisado una agrupación. Y estoy orgullosa que son profesionistas. ¿Y sabes por qué? Porque ha sido a través del ejemplo. A través del ejemplo. ¿Cómo quieres hijos universitarios cuando tú ni la primaria terminaste? ¿Cómo quieres hijos sabios cuando ni siquiera eres capaz de leer en uno de los doce pasos? ¿Cómo quieres gente que viva diferente cuando ni siquiera tú vives de diferente manera a pesar dentro de estar de una agrupación? ¿Cómo quieres que la gente te ame cuando tú no eres capaz de amar a la gente? Por eso dice que la razón por la cual fuiste escogida es porque tienes un problema muy grande. Pero que te escogió porque tú eres el portador de un dios y te lo vas a poder regalar a todos y le vas a poder decir si se puede. Porque en algún momento estuvimos en los mismos zapatos del que acaba de llegar. Porque en algún momento estuvimos en la misma posición de la pinche vieja arrastrada con miserada amigajera para ni madres, güey. Así estuvimos. Pero le vamos a poder decir si podemos salir de ahí, cabrón. Tal vez llegaste con la pinche el kinder trunco valiendo madre, güey. Pero hoy le vas a poder decir a la gente que puedes terminar una carrera dentro de alcohólicos anónimos porque las aspiraciones de los alcohólicos no nada más deberían de ser padrinos o líderes de grupo. Deberían de ser profesionistas, cabrón. Porque lo que tú no hiciste cuando estuviste en la actividad la obligación que tienes el día de hoy es hacerlo dentro de un grupo. Todos tus pinches logros, tus pinches sueños, tus pinches objetivos los tienes que realizar, cabrón. Porque entonces ¿de qué habrá valido la pena estar dentro de una agrupación? Entonces ¿de qué habrá valido la pena dejar a tus hijos y a tu familia por estar en un grupo? Tiene que valer la pena. Y valer la pena es que seas algo diferente. Sí vas a ser borracha siempre. Sí, sí vas a ser alcohólico siempre porque tenemos una enfermedad que no se cura. Pero tenemos una enfermedad y tenemos un pinche programa que nos ayuda a equilibrar todas nuestras pinches malditas emociones. por eso hoy cumplimos 15 años porque durante 15 años hemos pasado el mensaje. Ese don que a nosotros nos pusieron en algún momento lo hemos estado pasando. Por eso 15 años de esfuerzo, de trabajo, de tiempo, de lágrimas, de traiciones, güey. Porque el que está al lado tuyo ha traicionado alguna vez. Pero esos son bienvenidos. El problema es cuando tú te sientes diferente, ese es el problema. Y cuando tú te sientas diferente, entonces hazme el favor de sacarte a chingar a tu madre a joder a otro lado, cabrón. Porque aquí nada más se acepta a puro pinche puto enfermo, cabrón. A pura pinche loca, a pura puta maldita socotroca, a la que acepte su maldita enfermedad. No queremos a las traidoras pinches víboras dadas a la verga, güey. A esas no, cabrón. A gente que realmente quiera hacer algo, güey, que acepte que tiene realmente un problema, porque aquí nos vamos a ayudar. Porque a nosotros así nos han ayudado, o al menos a mí. Mi padrino Héctor, que es al que ha estado al frente durante 15 años, que no ha faltado, para mí es un ejemplo de vida, güey. Un ejemplo de lealtad, cabrón. Un ejemplo de entrega, güey. Un ejemplo que yo quiero llegar a ser un día, cabrón. Porque esos ejemplos son de los que yo me tengo que agarrar para poder seguir caminando dentro de Alcohólicos Anónimos. Hoy te puedo decir que soy la mujer más feliz de este planeta. Tengo al marido que siempre tuve, nunca pensé que fuera él, pero tengo al hombre con todas las características que en algún momento le pedí a Dios, porque hay que saberle pedir a Dios. tú le pides un hombre, tú le pides un hombre, te agarras una chingadera y luego le andas reclamando, pero es que no fuiste específica en tus pinches detallitos, cabrón. Tengo el trabajo que quiero. Económicamente no nos va mal. Mis hijos están muy bien, cabrón. Y ha sido gracias a ustedes. Han sido años de pasar el mensaje. Ya tiene tiempo que me di un chance de no compartir. Pero ese tiempo que me di chance de no compartir fue para dedicarme a mi familia. Porque todo tiene un momento, todo tiene un espacio, todo tiene un lugar y todo tiene un tiempo. El día de hoy para mí es una bendición poder compartir después de tanto tiempo. Ya mañana, bueno, vamos a compartir ahí en la Agrícola Oriental, en los 53 años de la Agrícola Oriental. Pero bueno, hay un intercambio de favores con el Padrino. Vino, ahora hay que regresar la dádiva. Porque también hay que saber ser agradecidos. No cualquiera es agradecido. Muchos dan las gracias, pero no cualquiera es agradecido. Y el alcohólico que no aprende a ser agradecido vale verga en la vida, cabrón. Vale verga en la vida. Yo espero que esta noche Dios haga un milagro en ti como muchas veces lo ha hecho conmigo. Yo solo te puedo decir que las veces que tengas la necesidad de pedirle a Dios, le pidas, no te canses de pedirle. En verdad, no te canses de pedirle porque Dios cumple hasta lo último que tú quieres. Todo te lo va a cumplir. Pero de acuerdo a tu esfuerzo, de acuerdo a tu trabajo, de acuerdo a tu estancia, es la manera en la que Dios te va a empezar a multiplicar todas tus necesidades y también todos tus deseos. Al principio dos te va a dar nada más lo que necesitas, pero con el tiempo Dios te va a dar también lo que tú quieres. En verdad, yo les agradezco que hayan venido esta noche. Me encanta ver mi agrupación así hasta su puta madre, que no quepan, que estén allá abajo, que se estén mojando. Qué chingón que vinieron. Ahorita nos tomamos fotos. Poca madre. Vamos a estar festejando estos 15 años del mejor grupo de la zona norte. El grupo enciende una luz. ¡Felices de los 4 horas! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, compañeros! Ahorita sigue otra personalidad, pero antes de presentarlo quiero decirles que este es el escribimiento, el último escribimiento del Padrino Bota en el YouTube. Padrino... Andrés Espelia. ¡Adiós! ¡Adiós! Compañeros, buenas noches. Yo me llamo Andrés si me dicen el feria, si también soy un alcohólico. ¡Adiós! ¡Adiós! Es agradable, compañeros, ver que ya no cabe nadie, ¿no? Que ya no cabe ni el COVID. Ahorita ni el pinche COVID se mete, güey, ¿no? Dice tanta pinche cagada junta, ¿qué hago ahí? ¿No? Entonces, les pedimos una disculpa, compañeros. No, el grupo no es muy grande, pero todos son recibidos con los brazos abiertos. Es para mí un honor, compañeros, este, contar con la presencia de los oradores que están allá arriba en la zona VIP, el famoso Team Sierra. El contar con dos personas, compañeros, que viajaron en avión, güey, para estar presentes, los hermanos Blanco del grupo de Reynosa. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Yo me vendí una depresión de tres años, medicado, así con el psiquiatra, güey. Y no es agradable, compañeros, este, ver que eso sucede porque yo me descuidí en mi programa espiritual. Porque yo no me di a la tarea, güey, de seguir perseverando, güey, de seguir echándole ganas. Cuando vienen las cosas, güey, este Pues la vida te va a tirar, güey, ¿no? La vida te va a golpear tan feamente Que dice al principio Desearás que llegue el fin, güey Pero el fin no va a llegar cuando tú quieras El fin va a llegar cuando tenga que ser, güey Cuando te toque, decían ahorita Hacer cuentas con la vida Cuando la vida se siente a tu lado Y te diga ¿Qué has hecho todos estos años? O sea, ¿qué me debes? ¿Qué te debo? Vamos a ponernos en paz Vamos a buscar la manera De que sigas adelante Y cuando la vida te llama a cuentas No es agradable Porque decían una noche Mira, Andrés, toda la familia En parte se va a ir yendo Se van a empezar a morir, güey Porque la gente se muere Y tú no estás preparado Para recibir un impacto de esos Y a veces el alcohólico en sus adentros Piensa que sí No hay pedo Lo que pase Pues yo soy padrino Yo soy de los guerreros De sangre azul, cabrón Y a veces esas fuerzas aminoran Es agradable, compañeros El ver, güey, no ¿Cómo se concentra un mar de gente? Porque ahorita hay un mar de gente Nosotros somos de los que no nos rendimos, compañeros Porque aún sabiendo que hay un riesgo de contagio Asistimos a una agrupación Para poder llevar a casa algo que nos regale otra gente Porque de eso vivimos nosotros De poder escuchar a alguien Llevarlo a la práctica, güey Para que la familia sea la más beneficiada Entonces Es muy sencillo, compañeros Asistir a una reunión Pero no es sencillo practicar el programa A mí me costó un chingo de trabajo Entender el proceso terapéutico de los 12 pasos Alguna vez alguien me dijo Que cuando yo llevara 5 años en el grupo Iba a saber que estaba en un grupo Que cuando pasaran 10 Iba a ir a ver un programa Y cuando pasaran 15 años Iba a empezar a practicarlo Y no se equivocó, güey No se equivocó Después de los 15 años Yo empecé a aceptar Las realidades de la vida Esas realidades que a veces te niegas a aceptar Cuando te empiezas a quedar solo Porque la familia huye de nosotros La pareja se va, güey Los padres se desfallecen Y o sea, y ver Cómo tienes que entregarle a la tierra Alguien que te dio la vida No es fácil, güey O sea, no es agradable Más sin encambio Es una regla de oro, güey Yo le doy muchas veces Gracias a Dios, compañeros El que me haya permitido no beber Y eso es gracias a ustedes Yo tenía un chingo de miedo Compañeros A estar parado Frente a una cámara Como este día Pero el alcohólico No se debe de quedar Quieto En su grupo Sentado Hay que salir a la guerra Compañeros La pinche batalla Nos está ganando O sea, las adicciones Nos están robando A la juventud Y a veces los alcohólicos Tú vas a regalar algo Y no nada más nosotros Tenemos una historia A qué contar, güey Pero la gente se rinde La gente le tiene miedo Al anonimato La gente tiene miedo A hablar Lo que en realidad vivió, güey Yo empecé a beber A los once años, compañeros A los once años de edad Yo me empecé a destruir A los veinticuatro Llegué con ustedes Y no fue fácil Decirle adiós A la pinche enfermedad A la adicción del alcohol A andar consumiendo Y en ese pinche proceso Cometí un chingo de errores Como mucha gente, güey Pero esos errores Tarde que temprano Te alcanzan, güey Tarde que temprano La vida te dice Siéntate, güey Y cuando la vida Te empieza a reclamar Dice el programa Vas a digerir Grandes trozos De tu verdad Hace un tiempo, compañeros Un alcohólico de años Me decía Mira, Andrés Porque yo cuando recuerdo Mi historia, compañeros Es muy desagradable Como la de algunos tantos Pero ese es triste, güey Darme cuenta Que el programa Yo lo utilicé Para mi bienestar propio Y personal Para actuar de manera egoísta Hacia los demás Y a veces sucede, güey Pero eso no lo hablaba Yo me quedaba Pensando en que Lo que decían Te sientes el mejor padrino Te sientes el mejor ahijado Te sientes el mejor servidor Y en tu casa Se está haciendo Un pinche desmadre Y ya en el programa Compañeros La sorpresa Que me da la vida Es que una de mis hijas Es alcohólica Y es drogadicta, güey Y no fue sencillo, güey Se te caen los pinches huevos O sea, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal, güey? Para que se volviera alcohólica Y drogadicta Cuando yo me desprendí de todo Y lo único que yo daba Era dinero Porque las ausencias Estaban bien marcadas O sea, lo que dice el folleto Yo alegaba que mi tiempo Era demasiado urgente Pero para estar en casa, güey O sea, yo no quería estar ahí Porque yo te voy a hacer una pregunta En realidad vives Donde quieres vivir, güey Estás con las personas Que quieres estar O solo estás por compromiso Solo estás por conveniencia Porque el alcohólico El pinche enfermo Solo ve las realidades Por conveniencia No le agrada que le digan Que las cosas están mal, güey Entonces en ese pinche bandeo Compañeros Llega ese folleto Y lo tienes que entender O sea, porque El don que Dios te dio Así en tus manos No se debe de desperdiciar, güey Tienes que ir a todas Y yo he escuchado a la gente Y es bien triste, güey Que le dicen a las 12 de la noche Ya me voy Porque ya es tarde Y los pinches alcohólicos A punto de beber Las mujeres al borde del suicidio Y nadie hace ni madres O sea, a nadie le gusta quedarse, güey O sea, tu familia en realidad No te necesita Les convienes Los que sí te necesitamos Somos nosotros Otro alcohólico, güey Dice la literatura Sin darme cuenta Otro alcohólico Me había atado a sí mismo Y yo no podía liberarme Y de nosotros No te vas a deshacer nunca, güey O de tu grupo Donde tú estés Jamás te vas a poder ir Tal vez te tomes unas merecidas vacaciones Por todo el esfuerzo, güey Pero vas a regresar Bill W lo dejó escrito, compañeros Bill W no tuvo un solo error Decía, si te quieres ir, vete Pero estamos maldita Seguramente seguros De que vas a regresar Vas a regresar Tarde que temprano Hay dos disciplinarios Si nosotros los conocemos Te gusten o no Tú eliges Por cuál te vas a dejar gobernar A mí nunca se me ha olvidado Compañeros La primera vez Que entré por esa puerta La primera vez Cuando había gente Que hacía las cosas Con amor Con entrega, güey No Para mí este grupo Se llama Enciende una luz Pero yo en mi corazón Traigo tatuado Hay una solución, güey Porque yo ahí nací, güey Ahí nace Ahí nació la gente Que sí se creó Porque en esta sala Hay mucha gente Que estuvo con nosotros Y esa gente Sigue en la pelea Sigue en la batalla No le temen a ni madres Porque los pinches guerreros Se hacen una vez Y ya no se deshacen, güey No hay poder humano Que quite de tu mente, güey El programa Los principios Las atenciones El trabajo El plan terapéutico De los doce pasos Cuando tú logras entender El plan terapéutico Has ganado un pinche trozo En la vida Pero cuando nada más Agarras los doce pasos Pasos Como un tema vulgar Para pasar el tiempo Para hablar el tema Y te olvidas De tu recuperación Las consecuencias No se hacen esperar El alcohólico Cae constantemente En depresiones Lo dijo Bill W Y ahí habla De gente De muchos años Dice Aún ni los doce pasos Dice Ahí habla De los veteranos De veinte para arriba Tu pendejo Con tu año y medio Y sientes que ya Te pela la verga La vida Porque se ve Compañeros Yo veo Hacia la juventud Como Como sienten Que ni los pedos Les huelen Y el pinche cristal Nos está rompiendo La madre Ahora en los grupos Ya no hay alcohólicos Puros Que nada más Quedo yo Bueno y ustedes Pero ya no llegan Ya todos llegan Consumiendo una sustancia O sea Los pinches suicidios Las violaciones Por el abuso excesivo De la sustancia Están en aumento Güey O sea No todo es risa Güey No todo es Pinches groserías No, no mames Vete a la verga O sea Hay que hacer algo O sea Ese don Que Dios puso En tus manos Lo tienes que desarrollar Porque por algo Te eligió a ti Por algo estás Hoy esta noche Aquí con nosotros Porque tú sabes Lo que llevas En las manos Tú puedes hacer Lo que ni los psicólogos Ni los grandes terapeutas Nadie güey Ni aún la familia Puede lograr Que un adicto Deje de consumir Nosotros Si lo podemos hacer Güey Y debemos De sentirnos Afortunados De que Dios Se haya fijado en ti Y eso te lo ganaste A pulso Nada más Por ser un pinche Borracho Asqueroso Nada más Por eso güey Porque fuiste Desechado Del mundo Tal vez hoy Te bañes Te arregles Te pinces el cabello Pero chingo A mi madre Que cuando estabas En una crisis Familiar No estabas así güey Hoy ya se te olvidó Yo veo a la gente Cómo llega a los grupos Y se va Y llega Y se vuelve a ir Y no se quedan güey Yo digo ¿Qué está pasando cabrón? O sea Hay que buscar La manera De llegar De concientizar Con los seres humanos Con los jóvenes O sea Esos jóvenes güey Que están en las esquinas Consumiendo Que se están drogando A ese güey Le hablas del programa Te manda a la verga A ese güey Hay que hablarle Del fondo Donde tú estuviste Para que diga Puede hacer Que este pendejo Tenga razón Puede hacer Que ese sea el lugar Porque nosotros sabemos Que AA No es la panacea No es para todos Solamente es para La gente inteligente Que dice Yo aquí me quedo Aquí me conviene Y yo no me voy Pase lo que pase Güey O sea A veces es bien Pinche triste Bien desconsolador Compañeros Ver que tienes Un ahijado Y vuelve a beber Y se vuelve a drogar Y deja de asistir A sus juntas ¿Qué se puede hacer Güey Para que esa gente Se quede Tú ya te quedaste Y ahí viene El pinche egoísmo Como yo estoy bien Los demás me valen Verga Pues que no te valgan Tanto güey Que no te valgan Tanto Porque de acuerdo A lo que tú trabajes El día de hoy Es lo que se te va a hacer Pagado el día de mañana Y no en dinero Güey El pinche proceso Ha sido bien largo Ha sido bien doloroso Compañeros Yo llevo tres pérdidas Familiares Pero fuertes Una pérdida económica Grande Hijo de su pinche madre Y aún así Me mantengo de pie Güey Aún así No le arrugo a la vida Por nada Ni por nadie Güey Yo no le he pedido Nada a la vida La vida me ha dado Todo lo que cree Que yo necesito Y me ha quitado A gente que he lastimado También Se ha llevado gente Que era parte De mi familia Y hay que tener Que soltar Güey Ya ves que nosotros Somos rea todos Chingones Pa' soltar ¿No? Todo lo que tú tienes ¿Crees que es tuyo? Güey Dice el follete Si has podido ascender No lo atribuyas A tu superioridad ¿Y cuántas veces No te sientes superior A los demás? ¿Cuántas veces Crees que porque ya estudiaste Eres diferente? Eres culero Eres la misma Pinche mierda A veces se convierte Uno en cosas Más culeras Que cuando no Cuando bebías Si padrino Mira cuando yo llegué A doble A Creo que aquí me enseñaron A mentir Güey No porque no Pero no te enseñan Güey Aquí nada más Las perfeccionas O sea Tú eres un güey Traidor Eres un güey Mentiroso Tot Eres timador O sea A veces hasta lloras Para conseguir tu objetivo No la neta Y luego sientes Que se te va la pareja Y te volteas de culo Y luego te dan La sugerencia Ya déjala ir No te sirve para nada Pero es que sin ella Me voy a morir Tú ya estás muerto Pendejo Déjala que se vaya Yo en doble A Compañeros He conocido A las mejores mujeres Del mundo Güey Sin duda alguna Hijo de su pinche madre Y no porque hayan sido Mis viejas Sino que son gente Que se da a querer Güey Yo te puedo asegurar Esta noche Que tú en tu agrupación Tienes a alguien Que en verdad Se preocupa por ti Güey Que en verdad Te manda un mensaje Una llamada ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y a veces Esas cosas no se regresan Te las quedas O sea Se te olvida Que hay un lugar Güey Una sala de terapia De psicoterapia No dirigida Donde te puedes Poner bien Entonces para mí Es agradable Compañeros El que estén Ustedes aquí Güey La neta Yo soy bien agradecido Este aniversario Ya me tiene hasta la madre Ya me cansé Güey La neta Hace tres días Decía pensar Que se a la verga Ya no quiero ir ¿No? Porque ya no es lo mismo Hace 20 años Que ahorita Güey ¿No? Aunque sigo joven Y bizcocho Pero pues antes Estaba más ¿No? Bueno No más joven Pero no son Las mismas fuerzas Güey Ya no es el mismo Pinche ímpetu El que te aferres A estar Güey El día de ayer Me tocó la vacuna Ya ven que nos tocó De los de 20 a 30 Y ya me la Pues así fue Güey Bueno Entonces me formé La pinche fila Equivocada Pero para mí Es agradable El verga Y cómo la vida Te empieza a regresar Lo que no tuviste En tus pinches años De infancia Cuando de De chingar Y de llorar Y hacerla de pedo Que porque no me dieron Que porque Me abandonaron Ya te abandonaron Ni a la verga Ya Deja de estar De mamón Chingue chingue Tu puta madre Dice el pasado Es un cheque Que llevo cancelado En la cartera Está cancelado Ya no vale Güey Y tú chinga Tu madre Quieres que alguien Te lo pague Y ahora me voy A desquitar Toda la puta vida Te has desquitado Toda la vida Te has ensañado Con la familia Güey Entonces para mí El ver Que el día de hoy Tengo una consejería En adicciones Certificada A nivel internacional No es cualquier mamada Porque también Sé hablar Como ustedes Como la gente decente Güey También sé interpretar Las palabras De otra manera Con tecnicismo Con entendimiento Diferente Para que un adicto Un adicto Capte el mensaje Güey Estamos estudiando Con la licenciada Jennifer Dragma El mejor instituto Güey Contra las adicciones En Ecatepec No la neta Entonces la vida Hoy me regresa Lo que tanto necesité O lo que yo creí Que me había quitado No, no te quitó nada Simplemente No te pertenecía Todo es cíclico Güey Todo llega Y todo se va a ir En su momento Nada es para siempre Ni la pinche cara De pendejo Que pones También se quita Solo sonríe Y la cara De pendejo Desaparece Así de fácil No, la neta Porque a veces Pones tu pinche cara De malhumorado Le decía yo A unos compañeros Mira güey Andas bien enfermo No, yo ando a toda madre Pues mejor Miéntanos la madre Porque con la pinche cara De apatía que traes Hasta me desganas Hijo de tu pinche madre Toda mi energía positiva Me la absorbes ¿No? Bueno, así yo pienso Güey Entonces El ver güey No, como Como tengo que ser Siempre agradecido Con ustedes güey Dice la literatura Sé servicial Nunca critiques Hijo de tu pinche madre Porque lo que tú criticas Es lo que más adelante Vas a desarrollar Yo criticaba A los deshonestos Y cuando llegó El momento de hacerlo Me di la vuelta Y me regresé O sea Me regresé Porque fui por otros Los dos padrinos Para hacerlo así Es que hay que hacer La unidad ¿No? Hasta para tus mamadas Tienes que jalar a alguien Porque nomás Te voy a preguntar ¿A cuántos adictos? ¿A cuántos enfermos? No has llevado A la pinche destrucción Güey Con tu pinche complicidad Con tus pinches mentiras Con tus putas mamadas No a ese güey No le creas Porque fíjate Que no hay necesidad De que le digas Yo le puedo decir Quién soy Porque a eso vengo aquí A decirles Quién soy yo Güey No a crear Una pinche mentira Una puta falacia Donde tú sabes Porque el pinche principio Te lo recalca Quieres gozar De una reputación Pero sabes Adentro de ti Güey Que eres culero No te lo mereces Te sientes el padre De familia ejemplar Y no es cierto Ahí están los resultados Te sientes la esposa ejemplar Y tampoco güey La neta Los pinches matrimonios Están desbaratando Y ya estando en doble A Se supone Que esto une familias Pero también separa Lo que tiene que separar También Pero ya a veces La agarramos de juego Chinga a su madre La dejo Y me busco a otra No, no te la buscas Ya la tenías Hijo de tu pinche madre O sea Los alcohólicos No somos pendejos Sueltas algo Porque ya tienes Otra cosa agarrada Porque le tienes miedo A la pinche maldita Perra Soledad Porque al estar En una pinche cama King size Las te estiras Y no la abrazas Hijo de tu pinche madre O sea Y es todo ese tipo De situaciones Se tienen que vivir En el proceso Te guste o no Para eso fuiste escogido Porque tú aguantas todo Hijo de tu pinche madre Y lo tienes que aguantar Le digo a mis aijados Si tú vuelves a beber Güey No digas que me conoces Hijo de tu pinche madre Porque me va a dar vergüenza Pero solo es Para que no beban Güey Pero también necesitamos Gente que vuelva a beber También se necesita Porque es experiencia Güey O sea Son cosas que yo voy a aquilatar Para ver el ejemplo Y decir Mi madre Yo no lo hago Güey Y a veces al recaído Le cerramos la puerta Güey Usted ya no entra Aquí puro chingón Y usted chingue a su madre No se junten con nosotros O sea ¿Tú quién eres? Pinche ex borracho Hijo de tu puta madre Ya se te olvidó Que cuando llegaste a la experiencia Te quedaste aquí A dos calles tirado Todo cagado Y miado Con la pinche caca De a de veras No nomás la mental Neta güey Entonces cuando llegas Y ves a un mundo de gente Como ahorita Te enamoras Hijo de su pinche madre Y dices Bueno esta bola de culeros ¿Qué hacen aquí? Si ni les pagan Y ahí vienes al pinche borrote Ahí vienes al pinche chisme Vamos a que nos mienden la madre No mames Toda la vida Te han mentado tu madre Vete a la verga Pero no vayas ¿No? Entonces A veces Se distorsiona Todo el pinche programa Se distorsionan Las cosas Que Bill W Deja Para mi recuperación Personal Tu recuperación No depende De un pendejo Ni de un padrino Ni de una vieja Ni de un padrino Tu recuperación personal Depende de la práctica De los doce pasos Nada más güey Lo demás es solo literatura Son libros Son folletos Nada más Tu recuperación está Centrada en los doce pasos Cuando logres entender Los doce pasos Pero primero hay que leerlos Cuando los logres entender Que son los peldaños Te vas a sentir agradecido Con la vida Te vas a sentir agradecido Con el universo De darte cuenta ¿Qué haces aquí güey? ¿Por qué estás El día de hoy aquí? Cada junta Compañeros Que yo asisto Cuando salgo No soy la misma persona Que cuando entré No, no es cierto güey Y a veces se piensa Es que estuvo bien culera La junta Es que ese güey Esto Es que no era para ti Posiblemente Dice la literatura Lo que escuchaste Esa noche Tal vez era para la persona Que estaba sentada Atrás de ti O a uno de los lados Enfrente Pero tú siempre Te quieres llevar todo güey Siempre quieres Que hablen por ti Que decidan por ti Que hagan por ti La recuperación Cuesta un chingo De trabajo güey Hoy valoro Compañeros El tiempo El dinero Y el esfuerzo güey Y yo no soy Yo no me rindo Me cae de madre güey Yo donde quiera Que me digan Yo voy Chingue a su madre Y hay que estar güey Y hay que tratar De dar Lo mejor ¿Qué es lo mejor? Todas tus pinches Mamadas que hiciste O sea Y no eres diferente Eres el mismo Solamente tu enfermedad Está anestesiada Dentro de tu mentalidad Güey A veces se ven los grupos Las neuróticas Apadrinando un drogadicto Yo no estoy de acuerdo Pero a veces Por la necesidad De que no hay más Pues le avientas Una pinche idiota Perdón Una neurótica ¿Qué pinche puente Puede haber? ¿Qué le puede regalar? Dice Somos los mismos actores No es cierto güey Yo vengo De pinche cabaret Y esta pinche vieja Viene del puto lavadero De andar de pinche chismosa En la fila De las tortillas Estar haciendo Puro puto chisme No es lo mismo güey Los adictos Tenemos otro sentido Diferente A los pinches neuróticos A las neuróticas Pero a veces Te sientes tan chidón Que crees que puedes Con todo No puedes ni contigo güey Tu pinche enfermedad Te está consumiendo Por dentro Día con día Día con día Cabrón Y no hay una liberación güey A veces se piensa Es que yo voy a mi grupo Participo en mi tribuna Eso no es recuperación Solo es el ventilar Las emociones El estado emocional Se equilibra güey Pero el cambio De juicios y actitudes Tiene que venir después Pues esa es la parte Que sigue Después de que avientes Tus mamadas ¿Cómo le voy a hacer Padrino? ¿Cómo le hago? ¿Qué? Dígame güey Hoy ya no hay ahijados Todos somos padrinos Ahora ya te dicen A padrín ¿Para qué? Estoy re bien Mira mi padrino Anda peor ¿Qué le digo a este güey? Si lo dejó su vieja también Pues agárralo Ponte a llorar con él Vete a la oficina Y víncate con él Y lloren Hijos de su puta madre Pero el alcohólico Debe de llevar La esperanza güey Debe de llevar Las ganas Debe de llevar La fuerza güey Para sacar Otro adicto adelante Por eso dice El folleto Guarda siempre En tu mente La entrada Que un día hiciste Por primera vez En Alcohólicos Anónimos Y fíjate Lo que nos regala güey Especialmente Porque eres poderoso Y no te la crees No te la crees Que seas poderoso Güey A ti te eligió Cuando no eligió A nadie güey A nadie Ni a los que hablan A toda madre O sea por eso Cuando alguien Hablar muy chingón No le creas Créele al programa No le creas A una pinche boca De un culero Que dice lo que cree Lo que piensa Y lo que se imagina O sea ¿Cómo le voy a creer A alguien? El programa me ampara Dice Escucha mente Escucha atentamente A quien me aconseja Pero las decisiones Las tomo yo Nadie se puede meter Con eso güey Además dice el fieto Que hablar Es la forma más fácil De usar los talentos Con los que nos dotaron Es lo más sencillo güey O sea El que habla bonito No está puta Como extraordinario Es la forma más fácil Lo que hace el otro Lo puedes hacer tú Solo falta una palabra Y se llama decisión Solo basta Que te levantes De tu silla Y vayas a transmitir El mensaje Pero el mensaje De vida güey El mensaje Que sana El mensaje Que cura Que ver a un güey Que estaba tirado En la calle Recuperarse Integrarse a la sociedad Dice la literatura Recuperar a su familia Es algo chingón Dicen Doble A Voy a encontrar A mis mejores amigos Y es cierto güey Es cierto Yo no vengo A ser amigos aquí Pero tampoco enemigos Y también a los alcohólicos Hay que seleccionarlos Porque unos sombreros Unos te traicionan Te apuñalan por la espalda No es una mamada Pero tú también lo hiciste Tú también te pasaste de verga Sí se lo merecía Allá anda un pinche viejo Por ahí arrumbado Unas calles de aquí Y a todo chimuelo Y dado a la verga Ese pinche padrino Compañeros Nos formó a nosotros A varios de los que estamos aquí El día de hoy Se lo está llevando la verga El día de hoy Está en decadencia Cada día Cada día Cada día Y a veces Mi pinche orgullo Me hace pensar Se lo cargue la verga Por su culpa Me volví culero No es cierto Tú ya venías culero Tú ya venías hecho bien Hijo de tu puta madre Tú ya venías traidor Infiel O sea ya ves que el alcohólico Lea ya eso así de volada Al hijo de su puta madre Las mujeres creo que también Pero menos ¿No? Pero menos se ve Porque ellas se esconden Neta Puta madre Yo me acuerdo que decían Agáchate güey Porque vamos a pasar por mi casa Y en un bocho Que habíamos veinte güey Imagínate Todos agachados a la verga O sea Son inteligentes Pinche raza inferior De inferior No tienen ni madres Hijo de Ponen un pendejo así A dar vueltas en putiza ¿Sí o no? Se avientan el plego petitorio Así güey No mames La renta a la luz Puta madre O sea a la verga Mejor chupo Cuando no hablas de pedo No te pedían nada Porque sabían que no dabas Pero como ya estás en un grupo Ya eres padrino Te exigen Y te exigen Hay que hacer una pinche huelga Hijo de su puta madre Pero sin esos seres humanos No podrías vivir güey Porque es el día de hoy Es agradable Que tengas a alguien a tu lado Alguien que te diga En las buenas En las malas Y en las peores Hijo de tu pinche madre Pase lo que pase No nos vamos a rendir No nos vamos a rendir güey No Y a veces Tú piensas así En tus pinches Hijo de tu pinche huelga Y nada más Chile Yo soy su terapeuta de ella Hijo de tu pinche huelga Chíngate esa Ustedes la descompusieron Hijos de su puta madre Yo la tengo que componer No mames Sabes lo que es dormir Con un titán En la terapia Es una chingonería Pendejo Porque tú tienes Alguien a instilar A ti Eres pendejo Imagínate A quien traes a un lado Y si eres pendeja Traes un pendejo Los chingones Tramos cosas buenas Güey Yo no Tim Sierra Por eso el Tim Sierra Se junta conmigo güey No porque saben Quien es ese padrino No la neta Entonces Nunca se me debe De olvidar güey Jamás Jamás Hoy me puedo parar Frente a ustedes Cuando hace 20 años No me escondía Hasta de mi cabrón Hoy me puedo parar Delante de quien sea Hemos dado conferencias Talleres Y me pelan la verga Las hago chillar A las hijas De su puta madre Pero ese es un trabajo Intensivo Gracias a lo que Estoy estudiando Güey Y ahí no para Voy por más chingo A mi madre Que hasta el licenciado Voy a ser güey Me cae ¿No? Yo voy a ser El pinche sindicato De los alcohólicos golpeados Güey Voy a ser el presidente ¿No? Sí Hay que hacerla de pedo Mira que hay más Pinches socotrocas Que hombres ¿Sabes por qué? Porque están más puteadas Que nosotros ¿Sí o no padrino? Las mujeres están más madreadas Por eso están en los grupos Ya ni su marido las quiere A las ocho Vete a tu junta A chingar a tu madre Se chinga a su madre Ya son las diez Ahí va a llegar el puto ogro En el grupo te cagas de la risa Y en tu casa llegas Y empiezas a mandar Pinche jerarca ¿Sí o no? Bueno eso me han platicado Los ajados Eso es lo que yo he Captado a través de estar Escuchando a otro ser humano Entonces Yo les agradezco Compañeros Yo les agradezco Desde el fondo De mi corazón Padrino Héctor Chingón padrino Un ser humano intachable Güey En los veinte años Que llevo en el programa Al único Al único Transparente Honesto Y responsable Es mi padrino Héctor Güey El único güey Sin temor a equivocarme Ese no es de los que le pellizcan A la séptima Siempre está dispuesto A dar Lo que tú te robas Lo que tú no aportas Hijo de tu puta madre En veinte años Ayer nos decían Unas palabras Que me calaron Hasta lo más profundo Decían veinte años Todos se han ido Y por ratos Me han dejado solo ¿Y tú dónde has estado güey? Cuando dejas tu agrupación A tu presidente A donde sea ¿Dónde has estado güey? En tu casa Haciendo un pendejo Cuando hay otro ser humano Que se mantuvo güey Y yo también fui parte De abrir este grupo Pero un tiempecito Y después me fui a la verga Pero es agradable El día de hoy Estar aquí compañeros El día de hoy Poder darle las gracias Al padrino A su mesa de servidores Al padrino Jesús A la madrina bruja Perdón Se llama Guadalupe Pero yo le digo bruja Ya ves que en los grupos Siempre hay una bruja ¿No? Así como hay una pirujita Hay una bruja Hay un deshonesto Hay un Hay un puto O sea de todo ¿No? No levanten la mano No mamen ¿No? Yo les agradezco Compañeros Que nos hayan Este acompañado Al cierre Mira Ya para bajarme Yo cuando llegué aquí Tenía un hijo Que tenía ocho meses De edad Oye ese hijo Tiene veinte años Y me ha regalado Una nieta De un año Este día Está aquí mi hija Mi nieta presente No me entiende No me entiende No me entiende ni madres Pero va a decir Este es mi abuelo Hijo de su puta madre No decía ahorita La madrina Hoy estoy Con quien yo quiero estar Y me siento a toda madre Soy afortunado De tener a la mujer Que tengo Porque cualquier hijo De su pinche madre La quisiera tener Pero las cosas buenas Son para los chingones Cabrón Me cae de madre Yo les agradezco Y felices veinticuatro horas